La Juventud Oscura Sobetido a la cordura Si me apuras quien lo fuera a imaginar Es tiempo de empezar la cuenta atrás Puedo contar contigo y respirar Y todo lo que sigue me da igual Luego de pensar pagano y de sentirme fiel Híbrido de secano y de sumiller Mucho más cercano y cara dura Quien lo fuera a imaginar Es tiempo de empezar la cuenta atrás Puedo contar contigo y respirar Y todo lo que sigue me da igual Música Soy un ciudadano con carnet de identidad Solo aspiro a ser humano Y a vivir en paz Libre de buscar mis ataduras Quien lo fuera a imaginar Es tiempo de empezar la cuenta atrás Puedo contar contigo y respirar Y todo lo que sigue me da igual ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.